¡Fuera rocha! ¡Fuera rocha! ¡Fuera rocha! ¡No te da vergüenza! Queridos amigos, el pueblo mexicano ya se está cansando, se está hartando de este mal gobierno de López Obrador. Porque reciben entre gritos, mentadas, reclamos al presidente López Obrador y al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha. Antes de continuar, ayúdame con un me gusta a este video para que esta información llegue a más mexicanos. López Obrador nuevamente hoy, señores, volvió a remeter en contra de los periodistas, de los medios de información, esta noche en la tierra de sus amigos, Sinaloa. En donde López Obrador antes llegaba muy protegido, la gente lo quería, la gente lo saludaba, hoy lo reciben a él y al gobernador. Cientos de personas con reclamos, con gritos, con mentadas y vamos a ver cómo López Obrador arremetió nuevamente contra los periodistas. Porque ya ven cómo andan, ¿no? Andan, pero con mucho miedo y enojadísimos, enojadísimos. Y con la máxima, la máxima de lampa, de lampa del periodismo y de lampa de los delincuentes de cuello blanco, según la cual, la calumnia cuando no mancha tizna. Nada más que eso puede aplicar en otros casos, cuando no hay principios, cuando no hay ideales. Pero yo siempre he hecho de mi vida una línea recta. Me van a seguir haciendo lo que el viento a Juárez. Pero eso no fue todo. Más noche recibió una cálida bienvenida a Sinaloa, en donde ya lo esperaban cientos de personas, con reclamos, con manifestaciones, con gritos, con mentadas, porque eso es lo que se merecen estos morenistas de la cuarta. Y vamos a ver la cara de miedo de López Obrador y del gobernador morenista de Sinaloa. ¡Fuerza la rocha! 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 ¡Fuerza la ¡Fuera Rocha! ¡Fuera Rocha! ¡Fuera Rocha!